Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB porque traigo varias noticias muy importantes así que comenzamos con la primera noticia, es de los Yankees porque tengo dos noticias del equipo de Nueva York la primera es que David García fue enviado al equipo de la AAA y esto le va a abrir la puerta a Domingo Germán para ser el quinto abridor del equipo de los Yankees de Nueva York un David García que no va a iniciar la temporada 2021, es un pitcher todavía muy joven que tiene muchísimo talento creo que es lo correcto, le falta aprender todavía un poco más, Domingo Germán ya tiene 28 años ha lucido mucho mejor que García, es un pitcher que le gusta muchísimo a Aaron Boone y creo que Germán tendrá una muy buena temporada con el equipo de los Yankees y por el otro lado García va a tener que aprender, tuvo una efectividad de 3.86 en 5 presentaciones en la Liga de la Toronja además permitió 12 hits, otorgó 8 boletos a la vez que ponchó 14 en 14.0 entradas con información de la MLB.com pues yo creo que podría volver en un futuro al equipo de los Yankees no sé, a mitad de temporada si es que se lesiona a Corey Kluber o hay alguna lesión o algún contagio de coronavirus o alguna cosa extraña pues podría aprovechar esa oportunidad, yo creo que todavía le falta pasamos a la siguiente noticia es de Carlos Correa, hay información nueva de Carlos Correa y es que de manera oficial ha rechazado la oferta que le hicieron los Astros de Houston una oferta que fue de 6 años y 120 millones de dólares la verdad Correa está muy enojado, esta temporada va a ganar 11.3 millones de dólares y después de eso va a ser agente libre un Carlos Correa que dijo que si eso cree que los Astros que cree que vale 120 millones de dólares están muy equivocados y la verdad está un poco enojado y decepcionado al mismo tiempo del equipo de los Astros dice que también está muy comprometido con la organización quiere ganar la Serie Mundial este año y tal vez ir a la Agencia Libre el siguiente año además de que dijo que esta oferta que le hicieron los Astros ya tiene varias semanas, apenas se dio a conocer esta oferta pero para Carlos Correa ya tiene varias semanas y dice que después de que le hicieron esa oferta y obviamente la rechazó el equipo de los Astros de Houston nunca le hablaron o nunca le dijeron ok espanos tantito, vamos a preparar otra oferta nada de eso, solo le ofrecieron la oferta Correa la rechazó y después de eso ya no hubo conversaciones entonces Carlos Correa se está alejando de los Astros cada día más y parece ser que la Agencia Libre 2021 podría ser el lugar en donde Carlos Correa podría aterrizar una vez que acabe la temporada que la verdad a mí me encantaría verlo en la Agencia Libre obviamente junto con otros Short Stops que seguramente podría estar también ahí Javi Vice Trevor Story, entre otros y sería la Agencia Libre de Short Stops esta de la MLB 2021 pasamos a la siguiente noticia y es de los Boston Red Sox porque es una pésima noticia y es que Matt Burns, el cerrador de Boston o posible cerrador de Boston dio positivo a COVID-19 y lo sacan de roster esto es muy malo ya que Matt Burns estuvo en, bueno estuvo con muchos compañeros estuvo en contacto con muchos compañeros y al parecer podría haber varios contagiados ahí en el equipo de los Boston Red Sox uno de esos fue Matt Aedris que hasta el momento pues no se sabe si tenga coronavirus o no no le dieron la bola porque iba a abrir el partido del sábado no le dieron la bola y parece ser que lo han mandado a su casa en caso de que Matt Burns haya contagiado a sus compañeros pues podría ser un problema enorme tanto para el equipo de Boston y la liga ya que recuerden que mucha el coronavirus tiene a veces secuelas entonces si te da coronavirus te podrían dar secuelas y si te dan secuelas tal vez no estés a tu 100% y eso le podría pegar al equipo de Boston además de que pues varios de sus jugadores no estarían listos sería un contagiadero enorme podrían suspender juegos hasta se podría atrasar la temporada varias cosas así como pasó en la temporada anterior con el equipo de los Marlins entonces esperemos que Matt Burns se recupere rápido además de que hay una buena noticia y es que Matt Burns no ha presentado síntomas o sea no tiene síntomas lo cual está muy bien pero bueno todavía queda la incógnita de saber si hay más jugadores contagiados y si bueno los demás jugadores tienen coronavirus y si van a tener que ponernos en cuarentena a todos o quien sabe hasta el momento solo es Matt Burns pasamos a la siguiente noticia ah y esto va a dejar a Dan Otavino hasta el momento como el cerrador del equipo de los Red Sox ahora sí pasamos a la siguiente noticia para cerrar el video de hoy y es de los Yankees de Nueva York una pésima noticia para el equipo de los Yankees Luke Boy se ha lesionado y parece tener una lesión muy fuerte en la rodilla en la conferencia matutina el manager Aaron Boone dio a conocer que Luke Boy fue diagnosticado con una ruptura en el menisco en su rodilla y necesitará cirugía sí o sí esto va a hacer que Boy esté por lo menos uno un mes o posiblemente más tiempo recuperándose de esta lesión los Yankees siguen batallando con lesiones todavía no inicia la temporada y otro jugador se vuelve a lesionar esto le va a abrir espacio a Jay Bruce quien va a entrar al equipo de los Yankees ya que el equipo de los Yankees pues están considerando cortarlo pero con la lesión de Luke Boy pues se abre un espacio el equipo de los Yankees que habían tomado en su lugar a Mike Duckman en lugar del veteranazo Jay Bruce así que bueno es una pésima noticia para el equipo de los Yankees Luke Boy que se esperaba que tuviera una muy buena temporada se vuelve a lesionar y el equipo de los Yankees parece que están batallando con fantasmas de las lesiones así que bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto de los Yankees